Volvamos con el móvil, está hablando el gobernador. Claro, lo que es la ciudad de Córdoba, no hay ninguna duda. Se siempre dijo que hay dos personas que conocen la planificación del área metropolitana y de la ciudad de Córdoba, que son Guillermo y Rossi, también nuestro amigo Daniel Sáenz. Y la verdad quiero agradecer a los demás funcionarios del gabinete municipal, a los concejales, a las amigas y amigos presentes. Sin duda hoy es un día histórico para la ciudad de Córdoba. Y para Martín y para mí es un día de gran alegría. Digo que es un día histórico porque hoy vuelven las cosas a su lugar, al lugar natural, en esta que es la capital de nuestra provincia, que es la segunda ciudad de nuestra Argentina y que seguramente es la capital del interior de la patria, porque así lo decidieron los otros comprovincianos que vienen, estudian y se quedan. No porque lo hayamos decidido los que nacimos y nos criamos en esta querida ciudad. Hoy es un día histórico porque hay cosas que están volviendo a lo que debe ser siempre, a lo que es en todo el mundo. Lo que pasa es que hay veces que parece que el ser humano nos vamos acostumbrando a que las cosas no sucedan naturalmente. No hay ciudad en el mundo donde el agua y las cloacas no dependan de la misma autoridad de aplicación. No existe. El agua que entra también debe ser tratada cuando sale de la vivienda de la gente y debe tener una misma autoridad. Y no puede ser que en Córdoba, tal vez por diferencias, por celos políticos, no pasaba esto desde hace muchísimos años. Y a mí, la persona que siempre me decía, gringo, no entiendo cómo puede en la ciudad de Córdoba tener el agua por un lado, las cloacas por otro, viajar separado, la tiene una la del gobierno provincial y otra la municipalidad. No entiendo cómo se puede planificar un desarrollo urbano si no se tiene el manejo de las cuencas hídricas y la autoridad sobre el agua. Esa persona era Martín Yarjor. Martín siempre me lo decía. Y la verdad que por eso, para él y para mí, es un día de gran alegría porque por fin estamos poniendo las cosas en su lugar. Y como decía Martín, es un proceso largo, es un proceso que llevará tiempo, pero es un proceso absolutamente necesario para que esta querida ciudad capital, para que esta querida ciudad de Córdoba pueda tener de una vez por todas la planificación urbana que corresponde y que cuando autorice emprendimiento sepa cómo funciona el agua, porque... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!